Música Amigos que tal como esta? Pues bienvenidos otra vez a un nuevo video De ya saben su servidor Dar bienvenidos en esta ocasión Siempre me encuentro en el municipio de Ramoros Y un video que me habían estado pidiendo Gracias a todos los que nos siguen a través de Youtube Pues me dijeron Darwin ¿Cuándo vas a ir a Namorosito Place? Pues déjeme decirle que en este momento Me encuentro en este lugar Vamos a pasar a ver que es lo que encontramos Con que nos vamos a topar Hay muchas cosas por observar Hay mucho que ver Porque hay murales, hay comida deliciosa Las pupusitas típicas De acá del municipio de Namorosi Sobre todo de nuestro país Acompáñanos a ver que encontramos en Namorosito Place Como ya lo había mencionado Pues acá en Namorosito Place Podemos encontrar Lo primero que vamos a ver Es una diversidad de murales Acá justo en la entrada Que dan la bienvenida Pues un paisaje muy bonito La experiencia también De venir a comer unas pupusitas deliciosas Pues aquí están los jóvenes Atendiendo con muchísimo gusto Acá Pues acá también tenemos La zona de producción Donde ya van a estar listas Las pupusas para ser puestas En la plancha Ya está todo listo y preparado También para atender A los clientes ¿Cuál es tu nombre? Anderson Coméntanos Anderson ¿Qué variedad de pupusas Que podemos encontrar acá en Namorosito Place? Aquí encuentro pupusas de revuelta Chicharrón con queso Fru con queso De quesillo De loroco De ajo Jalapeño Y ayote ¿Qué días están atendiendo? Eh Todos los días Desde las 8 de la mañana Hasta 9 de la noche Eh ¿Para tomar? Eh Frescos de horchata Jamaica Piña De melón So Bueno para ir iniciando ¿Por qué no me vas preparando Unas dos cucuzas revueltas Por ahí Otra de De Jalapeño Y una de ajo ¿Puede? Bueno Mientras nosotros vamos a seguir conociendo acá un poco más de Anamorosito Place Acá en la ciudad de Anamoros Mientras nosotros vamos a seguir conociendo acá un poco más de Música Pues también nos encontramos con uno de los encargados de acá del lugar que nos va a comentar cómo nace la idea de tener este lugar súper ambientado acá en el municipio de Anamorós para poder venir a disfrutar cada noche una deliciosa esposa. Sí, pues el objetivo es crear un ambiente familiar, ¿verdad? Lo que es Anamorósito Play, siempre decimos es un lugar para disfrutar en familia y amigos, donde usted, ¿verdad? puede venir lo que es con su esposa, con sus niños y un ambiente bastante familiar, ¿verdad? Siempre tenemos aquí lo que es sirviéndole, ¿verdad? con lo que son pupusas en los diferentes sabores, de quesillo, de frijol con queso, chicharrón con queso, frijol con queso nuevamente, perdón. Y así pues del oroco también, ¿verdad? Chipilín, de ayote y diferentes sabores. También pues le tenemos lo que es deliciosos frescos naturales, en lo que son, pues, ¿verdad? Horchata, piña, jamaica y mucha variedad más, al igual que licuados en diferentes sabores, ¿verdad? Así de que la invitación es de que para que todos, pues, ¿verdad? puedan venir a disfrutar a este tan lindo lugar, ya que Anamorósito Play es un lugar para disfrutar en familia y amigos y especialmente para usted. ¿Es reservado para cualquier evento social también? Claro que sí, tenemos ya el privilegio, ¿verdad? de estar atendiendo lo que son eventos como cumpleaños, bodas, ¿verdad? despedidas de soltera, baby shower y sí. Y pues con la gran sorpresa, ¿verdad? gran invitación también que para agosto estaremos también lo que es inaugurando lo que es el área de restaurante, ¿verdad? Así de que todos están cordialmente invitados a venir a disfrutar, ¿verdad? de esa degustación de platitos ricos que vamos a tener, ¿verdad? preparados por un chef profesional, siempre miembro de Anamorósito Play. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!